muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que bueno pues ahí es este no tenemos que estábamos teniendo una semana grande de estrenos no de bueno pues este no son los primeros capítulos de persilla son que bueno pues de la serie no nada de dinero que bueno pues ya tengo la crítica subida y ayer pues también se estrenó la película de aquaman que me la vi por la noche pero ya se me hizo demasiado tarde cuando volví a casa y la verdad que estaba cansado y no me apetecía nada grabar la crítica así que bueno pues ha llegado el momento y también debo decir que ha sido la primera vez en mi primera experiencia en un cine de luz de estos con sillones reclinables y todo ahí que de verdad nunca había disfrutado tanto una película la pantalla muy buena no una una pantalla de muy muy buena calidad y la verdad que estar ahí tan cómodo con esos sillones porque muchas veces en el cine de mi ciudad cuando estás ahí más de unas dos horas o así no que suelen durar muchas de las películas pues están ya bastante agobiado y cansado y que te molesta el culo no la o la espada y bueno pues estás incómodo pero de verdad que nunca nunca había tenido una experiencia así y seguramente pues a partir de ahora vaya a ese cine a ver las películas de gran estreno no por así decirlo por ejemplo para la segunda parte de Dune evidentemente yo creo que también voy a ir a disfrutar de esa película luego también si no me cuento mañana tenemos el esceno en la plataforma de netflix tenemos el esceno de la pelé de la película bueno esa primera parte de esa nueva película de Zack Snyder bueno pues Rebel Moon que está recibiendo muchísimas malas críticas y bueno pues esperemos a ver qué es lo que nos encontramos mañana pero de verdad que tengo muchísimas ganas pero muchísimas de ver un nuevo producto de Zack Snyder ya este no en su día en una película y que bueno pues que fue la de el ejército de los muertos que bueno debo decir que no es de las mejores suyas pero que está bien no por así decirlo pero sí que verdad que no no es de las mejores veremos a ver esta película qué tal así que bueno pues después de toda esta introducción sí que vamos a centrar ya en lo que es Aquaman no es la segunda película de Aquaman y bueno pues debo decir que a ver me pareció que tiene un muy buen ritmo sí que verdad que en ningún momento se me hizo pesada la película ni sentí que decallera ni nada pero sí quiero decir que esperaba un poco más recuerdo que la primera película me encanta no incluso me hizo un travisionado pues hace un par de días no para tenerla fresca no de cara a esa segunda entrega y debo decir que es eso de que la primera me sigue pareciendo un peliculón increíble me gusta muchísimo pero bueno pues esta pues a ver ha estado muy bien como película de aventuras lo he dicho mantiene un buen ritmo hay cosas interesantes muy buenas secuencias de acción por así tal pero sí que debo decir que a lo mejor por ejemplo el final me ha parecido muy flojo sí que verdad que en la primera película tuvimos esa batalla final vemos Aquaman con ese traje clásico no pues ahí bueno pues modernizado por así decirlo que es que la verdad es que es que está impresionante y aquí pues queda una pequeña pelea no hay que se enfrenta a la manta luego se enfrenta al neclus este o algo así que lo era como se llamaba el nuevo el nuevo malo este que también se me quedó en poca cosa porque cuando se despierta cuando siento que podía empezar a dar el juego de verdad no esa batalla ese enfrentamiento final lo destruyen tú dices joder han estado todo el tiempo no pues con este villano que parecía sauro no que también lo estaba comentando con mis compañeros que ya verla con mis amigos pues después cuando seguimos diciendo joder es que todo ese arco final toda esa parte esa ese reino perdido y todo eso pues parecía es que parecía algo como se llama el castillo con la zona esa de mordor donde está el castillo todo eso ese castillo negro con todas esas con esos colores verdes no y todo eso digo es que esto parece que esté viendo yo aquí el señor de los anillos no y que bueno pues que la el dividente este parece el anillo único no la verdad que sí que había muchísimas referencias en ese sentido cuando están pues bajo el agua con ese submarino enorme no que parecía la película de atlantis por ejemplo no sé que había muchísimas referencias no en ese sentido y debo decir que es eso pues se me quedó en poca cosa me esperaba que bueno pues que iba a despertar finalmente ese rey no desde el reino perdido este y que bueno pues que iba a tener que enfrentarse a él y bueno pues vemos ese pequeño enfrentamiento con blancmanta que al menos pues la secuencia de acción así no la pelea está bastante bastante bien pero eso se me quedó muy floja se me quedó muy poca cosa y me esperaba más para un final a un final pues más impresionante como fue en la primera película pero aún así considero que es una película que cumple bastante es entretenida yo resaltó aquí evidentemente pues es este dúo no que tiene sumó más y quiero decir que en todo momento me pareció que estuvo de 10 estuvo impresionante magnífico tanto para las escenas que hay de escenas graciosas no de escenas estúpidas ridículas no por así decirlas que no me sacaron ningún momento de escena porque la verdad es que todos los escenas que tiene con el niño con el bebé no con su hijo y todo eso la verdad que están muy bien llevadas son muy graciosas muy divertidas cuando le miran la cara y todo eso y dice vale son escenas tontas y tal pero dentro que tiene sentido no en esa en esa situación en esa escena entonces la verdad es que lleva muy bien el ritmo no lleva muy bien el tono que tiene que tener cada una de las escenas no como eso les pasa en algunas películas de marvel que muchas veces meten chacarrillos o meten chistes que no vienen al cuento no pero aquí bueno a pesar de tener esas escenas tan tontas por así decirlo pues encaja no encaja en ese momento familiar pues en ese momento cuando es padre pero sí que debe decir eso que yo soy muy mal lo he dicho en sí lo ha estado impresionante me ha parecido increíble luego pues aquí tenemos aquí era patrick wilson no si no me equivoco este este actor y bueno pues tener a los dos no pues prácticamente casi toda la pantalla y todo eso la verdad que también me ha gustado mucho no el dúo que forman ahí los dos y finalmente bueno pues se acaban perdonando y se acaban queriendo como hermanos no al final pues han aparcado un poco sus diferencias y bueno pues luego también lo que me sorprendió muchísimo es el tema de mera no ya sabemos que no esto es la polémica que hubo pues aquí a mujer con todo ese bueno pues ese juicio no que tuvo ahí con con johnny day y que se supone que le iba a afectar pues en esta película y la verdad que al final acaba saliendo más de lo que me esperaba así que verdad que a mujer sí que se nota que está como en un segundo plano pero está en prácticamente toda la película está presente ahí en todo momento desde el principio de la película hasta el final y todo y yo vale ese tomaba que va a ser sólo 10 minutos que se le va a ver muy poca cosa o así pero no no en cierto modo sí que se ha notado su presencia pues a lo largo de la película evidentemente pues eso teniendo el teniendo un hijo con aquaman y todo eso pues también es un personaje importante sobre todo de cara a ese arco final no cuando se cuestan al hijo de aquí pues de este de jason momoa luego pues lo típico los efectos especiales la verdad que cumplen muy bien todas las secciones bajo el agua pues ese nuevo reino que se nos muestra ver más parte de la superficie no 20 de un poco más con función atlantis toda la banda sonora y todo eso de verdad que pues a la línea de la primera eso sí quiero decir que me gustó bastante no la toda la parte visual y lo mejor es eso que a pesar de todo pues tiene un buen ritmo que te mantiene pues todo el tiempo pues eso disfrutando desde la película aquí en plan manta también me gusta mucho no la evolución que tiene aquí como es poseído no por ese demonio por así decirlo no por esa identidad pues que quiere despertar al final de la película esos enfrentamientos que tiene ahí con con aquaman y todo eso y la verdad es que también está muy bien o como villano ahí pues también cumple bastante luego sí que bueno pues que haya algún otro personaje secundario que está por ahí por allá que tampoco es que sea así mucho pero es que la verdad que es increíble lavado de imagen que se le dio aquaman porque aquí tenemos aquaman cabalgando a un caballito de mar ya sabemos que incluso en binban theory no mencionan que bueno siempre se están riendo de aquaman o que es un personaje que siempre se ha visto como muy ridículo no pero es que claro aquí el tono este y el toque que le ha dado jason momoa aquí es que es espectacular no es que tú lo ves con el traje es que de verdad lo estaba viendo con el traje digo es que el traje clásico ese diseño que le han dado en los colores y el cuerpo de jason momoa no y la presencia que tiene todo eso es que me parece una bestialidad de aquaman es que de verdad yo estaba viendo lo digo es que es perfecto es que es increíble aquaman que que han quedado aquí y él se lava de imagen no han intentado darle pues es cierto que me apudo no como en alguno de los cómics que que todo el mundo dice es que aquaman no se parece no jason momoa no se parece a aquaman y tal yo es que no te han ido todas las versiones de aquaman que quieres que te diga que sí que ahí está no me acuerdo de quién es el dibujante pero claro está esta versión de aquaman que eso con el pelo largo con la barba todo eso que le falta una mano no que tiene ese garfo y todo eso por eso es que hay tantas versiones de aquaman no e incluso de superman y todo eso que es una locura no el tema de los cómics así que tal lo dicho pues bueno pues es entretenida pero sí quiero decir que me esperaba un poco más y que bueno ya tenemos que dar por cerrada esta etapa de dc que ya era la última película que faltaba ya se han estrenado esas últimas películas que por ejemplo a mí de batman en su día me encantó me gustó muchísimo el joker también me gustó muchísimo no sé este no la de flash que es así que fue una mierda enorme lo siento pero yo de flash no la salvo pero nada de nada solo salvo el que sale benafle lo único que me gusta de esa película luego tuvimos blue beater que ojo de hace poco me hizo un revisionado y la verdad que bastante bien sigo diciendo que vale que sí que me parece muy entretenida me parece muy divertida y que a ver si que verdad que el tema de los orígenes es un poco más de lo mismo un poco más de todas las películas que hemos visto de origen de superhéroes pero la verdad que cumple al final yo lo he disfrutado y lo mismo que aquaman no me parece el peliculón que me esperaba no me ha dado todos esos momentos que de verdad quería ver no que quería disfrutar quería ver momentos ahí muy épicos de batalla como vimos al principio y todo eso pero joder ha estado una muy buena película de aventuras la primera sí que a lo mejor es un poco más space opera no por así decirlo pero bajo el agua pero esta ha sido pues típica película que se podría considerar como típica película de aventuras de los 90 no por así decirlo la verdad que es muy divertida momentos y bueno pues en los momentos también hay trágicos dramáticos y bueno pues consecuencias de acción y todo eso y bueno pues vamos viendo un poco más de ese universo que se nos plantea aquí Atlantis y vemos también esa evolución vemos también como le va pues a este Aquaman no a este Jesu Moma a este Jesu Azurkuzoi pues como bueno pues como el rey de Atlantis la verdad que no le está yendo muy bien como se esperaba que le iba a ir y que bueno pues que digamos que luego el hermano pues de cara a un futuro pues como que le va a ayudar a que funcione todo en Atlantis que funcione bien y vemos que finalmente pues toma la decisión de hacerse ver al mundo ¿no? de revelar bueno pues que Atlantis existe de que toda esa ciudad bajo el mar y todo eso ya existen todos los Atlantes existen y que bueno pues que todo el mundo vea esa ciudad de Atlantis ¿no? y bueno pues vemos como acaban saliendo de la superficie y de mantener esa conexión también con los humanos puesto que también se hace esa crítica social ¿no? o sea habla mucho del calentamiento global de la contaminación y de que tanto los Atlantes ¿no? como pues los humanos pues tienen que unir para preservar el planeta ¿no? porque es muy importante que la naturaleza siga viviendo porque también vemos que bueno pues que los pantanos, los mars y todo eso se están contaminando y eso le está afectando tanto a la fauna marina pues como a ellos ¿no? que lo están enfermando que están hay pandemias hay epidemias y todo eso ¿no? y ya le está afectando todo lo que están haciendo en la superficie entonces bueno pues vemos que finalmente pues eso pues se unen las donaciones y bueno pues finalmente ¿no? vemos que Aquaman es ese puente ¿no? que están hablando metafóricamente ¿no? a lo largo de la película que crea puentes entre los dos pueblos y bueno van a intentar que mediante los dos pueblos con las tecnologías con los avances con la medicina y todo eso pues se consiga pues mantener el planeta en un modo más estable ¿no? porque las cosas como son lo que uno vive en el planeta en la superficie lo que le pase a uno le va a afectar también a los demás ¿no? y si se contaminan, si se estopean ya sean árboles ya sea el ambiente ya sea la atmósfera todo acaba afectando pues también al mar evidentemente les acaba afectándose a ello así que bueno pues lo he dicho una película bastante entretenida aquí damos por finalizada esta etapa de DC ya sabemos que en 2025 va a empezar una nueva etapa va a empezar un universo totalmente nuevo de cero y que bueno pues que empezara ¿no? esa primera película pues de Superman Legacy con James Gunn y bueno pues veremos la verdad es que hay bastantes expectativas y luego bueno pues hay películas de Gigan que sé que me hacen muy buenas y otras que no me he terminado de convencer a veces su estilo sí que me gusta y otras veces que no así que bueno pues veremos hasta que no veamos la película no sabremos si nos va a gustar esa nueva etapa o que va a acabar sucediendo pero que bueno que ya sabemos que van a dejar ya todo el pasado de atrás ya sabemos que bueno pues Warner quede bobo y cuenta nueva pues con DC y bueno pues veremos a ver cómo le va a ir de cara a un futuro ¿no? porque aquí han ido dando bandazos han ido tomando malas decisiones y bueno pues ha sido un auténtico desastre y bueno un poco más de esto que añadir ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme a vosotros que os ha parecido la película, os ha gustado, no os ha gustado, espero haber más, espero haber menos os gustó más la primera, os ha gustado más esta, que os ha parecido los personajes, cualquier cosa que quieras comentar ya sabéis que yo encantado de leerlos y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones así que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es un muy buen like a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión pues el universo de DC cinematográfico y bueno pues la película, la segunda película de Aquaman así que nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo, que la fuerza se acompañe